A prácticamente 24 horas de haberse realizado la elección interna para candidatos, tanto la alcaldía como la diputación local, por el octavo distrito, les fueron entregadas sus constancias de mayoría en las instalaciones del Partido Acción Nacional, en la ciudad de Guanajuato, a Alejandro Navarro y Ruth Lugo. Esta última, quien aseguró que este es el primer paso y sentirse comprometida para ir por lo que falta. Bueno, en realidad es un día de fiesta, es el primer escalón que tenemos que subir para construir la nueva historia de Guanajuato. Y aquí está la constancia de ello. Bueno, pues muchas gracias a los panistas y bueno, Guanajuato nos espera. Bueno, en primera estaba considerado dentro de la convocatoria, ahora los asuntos jurídicos del partido decidieron que así fuera. Aquí estaba la comisionada nacional de elecciones, entonces por lo tanto en 24 horas nos tenían que entregar nuestra constancia. De cualquier manera, los tiempos jurídicos para efectos de cualquier impugnación están todavía vigentes. Y bueno, pues el partido todavía, si hubiera algo, lo tienen que resolver. Por su parte, Alejandro Navarro, y quien contendrá por la diputación local, manifestó su agradecimiento a los panistas que formaron parte de este triunfo e invitó a que todos vayan hacia el mismo rumbo para lograr el éxito y así reafirmar el contacto con la gente. Estamos muy contentos de representar una vez más a Acción Nacional, ahora en el octavo distrito, en el tema de la diputación. Nos sentimos orgullosos, llenos de energía, llenos de ganas de salir a la calle a tocar las puertas. Y bueno, cuando empiece el proceso electoral de manera oficial, lo estaremos haciendo en este momento, unidos en Acción Nacional, pidiendo de nuevo que haya la suma de voluntades de todos los panistas. Y bueno, pues con muchas ganas, te vuelvo a comentar, primero de hacer unidad y después salir a pedir el voto, y de nuevo a platicar con la ciudadanía. Mira, hubo comisionados de México, del CEN, de la Comisión Nacional de Elecciones, que vinieron a revisar el proceso, y yo creo que eso fue lo que le dio la agilidad a tener los resultados lo más pronto posible. Hoy te digo que tuvimos un triunfo contundente, más de 90 votos de diferencia, y bueno, pues eso habla bien de los panistas que fueron a votar. En Silao hubo más del 80% de afluencia en la votación, en Guanajuato más del 70%, y eso dice que los panistas tienen ganas de salir a votar y tenían ganas de elegir a sus candidatos. Hoy estamos satisfechos, contentos y listos para dar el siguiente paso. Esto es únicamente, como dicen ellos, los panistas, la prueba de que nada los detiene. Para Canal 45, Ramón Caballero.